¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Fue un día de muchas novedades aquí en el Estadio Monumental porque se presentaron los refuerzos, las seis caras nuevas que tiene Marcelo Gallardo obviamente que estoy hablando de Alex Vigo, de Jonathan Maidana, de David Martínez, de José Paradela de Agustín Palavecino y también de Agustín Fontana Gallardo y Donofrio estuvieron en la conferencia de prensa de presentación de los refuerzos de River después hubo entrenamiento y no quedó de velada la única duda para el partido de mañana contra Rosario Central hay que ver quién juega acompañando en el ataque a Julián Álvarez, a Suárez y a Borré el resto del equipo de River va a ser el siguiente Armáñez en el arco, en la línea de tres del fondo, Paulo Díaz, Robert Rojas y Pinola la vuelta de Montiel por Milton Casco, Enzo Pérez, Anchileri jugará Julián Álvarez, ¿quién lo va a acompañar? Carrascal, a quien hoy Gallardo le dio la camiseta número 10 ¿De la Cruz o Roll Heiser? Bueno, esa es la duda en River para enfrentar mañana a Rosario Central en este escenario y arriba, como les decía, Suárez y Borré el plantel de River después de casi un año exactamente después de 343 días se está entrenando acá y mañana el equipo vuelve a jugar de local después de esa cantidad de tiempo la última vez que River jugó en su casa fue contra Binacional de Perú por la Copa Libertadores en el mes de marzo del año pasado y goleó 8 a 0, monumental renovado para enfrentar mañana a Central con un campo de juego nuevo 95% campo de juego natural y 5% sintético Saludos para todos, gracias por estar Chau, chau Gracias.